El chico ha tocado El chico ha tocado Unas 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 El chico ha tocado El puto Carlos ha tocado eso Unas 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 La primera está bien, mas generico. Me quedo con esto. Perfecto. Vamos a subir el hombre primero. A 0.5 estaría mejor. Si, me gusta mas. No rompería nada. Pero si, me gustaria meter el motor. Me gustaria mucho. Los chips. Me gustaria mucho. Me gustaria cambiando. Los motor 2 meses. Y ahora está de puta madre. Pero no fío. Me gustaria mucho. 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 Y la verga. no es el potente 160 a ver general todos 170 así de cosas que yo creo que no me compraría que me gustaría mucho una cámara bonarda no, no, no A ver si me sirve. 160. Gustaf. Dos mujeres, mujeres. Sí, mira. Y el micro. El micro yo creo que no va a ser. Si me gusta un Shure, en los graves no se van a dar tantísimo. Perdón. Dejame ir a tener así.